Ha declarado decir inadmisible, o sea que no lo han admitido a trámite. No hay sentencia, no, es inadmisible. O sea, claro, cuando hay una cosa que es improcedente o es inadmisible, cuando dice que te falta algún documento o alguna situación para que te admitan, o sea aquí ha declarado, y lo que he leído es inadmisible, o sea que no lo han admitido, ¿por qué? Porque no se puede admitir. Para según estas, el único que se hace es ratificar un fallo. No sé si lo ratificarán. Como ustedes verán, la segunda instancia, lo que ve es si es que ha habido alguna falla en la primera instancia, porque son tres jueces, entonces finalmente lo van a revisar bien, pero no ha sido declarado en segunda instancia, ojo, es que... Pero no se ha aceptado, alcalde, o sea, lo que sí es en segunda instancia es ver si se ratificó. Claro, pues todavía no ha sido. Pero no se ha aceptado. No, todavía no. Es que inadmisible ha sido y que no ha admitido a trámite todavía el pedido del denunciante. ¿Por qué? Porque no han ido a declarar en su momento. Entonces ahora seguramente en este momento que vayan a declarar, lo van a declarar admisible, la apelación. O sea, admisible la apelación, pero todavía no la sentencia, que es diferente. Son dos cosas distintas. Una cosa es que lo admitan, y si lo admiten, lo van a verificar, van a liberar a los tres jueces, si es que ratifican o lo devuelven a la primera instancia, o cambian radicalmente la sentencia. Pero un exfuncionario, digamos, que ha sido suspendido, está ingresando por la parte posterior. Ah, no sé, no sé si habrá ingresado, no lo he visto. Está saltando, o sea, está teniendo, digamos, facilidades de que si fuera él un funcionario. No, no he visto, no, no lo he visto, no lo he visto. Nosotros lo hemos visto. No, yo no lo he visto, porque yo estoy trabajando, no, tampoco está por acá. ¿Por qué nos dejamos de suspicacias y de sospechas?